Con la llegada del 1 de julio, Conforama quiere celebrar con todos sus clientes la llegada del verano y lo hace ofreciendo unas ventajosas rebajas en las que se podrán encontrar cientos de artículos con descuentos de hasta el 70%. Conforama además se caracteriza por sus facilidades de pago, ofreciendo la financiación de 20 meses sin intereses. Pero hay más novedades, pues el día 13 Conforama lanza Club Confo, un programa de fidelización que permitirá establecer una relación más cercana y duradera entre Conforama y sus clientes. Entre las ventajas de Club Confo se encuentran precios especiales, ventas privadas, eventos VIP, regalos de cumpleaños, sorteos, contenidos exclusivos, una mejor financiación y el cashback, en el que los clientes con sus compras acumularán un porcentaje del valor de su compra en su cuenta para poder luego ser canjeado.